Del ejercicio fiscal del año 2022, se ha estado realizando una revisión forense por parte de la Auditoría Superior de la Federación al Estado de Durango, misma que se ha enfocado sobre todo a los contratos hechos por la pasada administración en ese ejercicio fiscal. Sin embargo, dicha auditoría no se terminará sino hasta febrero del 2024. Así lo dijo Tania Hernández, secretaria de Contraloría. La auditoría forense llegó, la están llevando a cabo, estaba programada por parte de la Auditoría Superior de la Federación en este año. Ahorita está en proceso. Es de los resultados que se nos van a entregar para el mes de febrero. Si recuerdas, siempre la ASF nos entrega los resultados como que por paquetes en tres paquetes. Ya salió el primero, que eran así como que las más sencillas. Ahorita en octubre está por salir la segunda etapa y bueno, lo último es en febrero, que ahí es donde va a ir participaciones y esta auditoría forense. Sí se está llevando a cabo ahorita la auditoría forense, la enfocaron directamente a contratos y es todo referente al ejercicio 2022. Cabe destacar que del resultado final se les dirá si habrá de ser necesaria una sanción directa desde sus oficinas. Anteriormente señaló que una de las observaciones del ejercicio fiscal del 2022 era por un monto de 2.7 millones de pesos en telebachillerato. Con imágenes de Alex Rutiaga, reportó para Notigram TV, Fabiola Nevarez.